¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido paisano? Hoy te quiero platicar que el Consulado de México, Nueva York, te invita a que sintonices la hora consular, donde podrás mantenerte informado no solo de los servicios consulares y tus derechos, sino además de actividades positivas que te ayudarán a crecer como persona. Puedes sintonizar el programa los jueves a través de la emisora Tu Ritmo a las 7 de la noche, los viernes por la bonita MX Mix a las 6 de la tarde y por la jefa 1380 AM de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Los sábados por la Super Latina FM a las 5 PM y los domingos por la Qué Buena 92.7 FM en Nueva York a las 7 de la mañana. También puedes escuchar los programas anteriores en el link que ves en pantalla. Me dio mucho gusto poder llegar hasta ti. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima nota. Hasta pronto.